hola 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 hol hola precioso hola preciosa hola como están el día de hoy espero que se encuentren súper bien suscríbanse, denle like y comenten se viene un vlog no lo hice en ASMR o así para que así puedan ver el concierto ok, entonces suscríbanse, denle like y comencemos con el videito lo primero que quiero comer es esto que lo compré especialmente para este video y de hecho Bad Bunny no sé si ustedes han visto la entrevista que él tiene haciendo o sea ASMR en la WPU Magazine él sale comiendo este una vez en toda mi vida he comido esto y fue como el 2021 o algo así que como que compré dulces de de otra parte del mundo está quesito literal es como ese arroz como inflado con marshmallow lo parece pero parece ¡Oh, no! ¡Suscríbete al canal! me gusta esta agua, o sea sin gas me gusta la original ok, eso no me voy a comer ya lo último esto de acá, bueno esto estaba aquí dice hand sanitizer sanitizer spray hand sanitizer spray sabe como alcohol para las manos también tengo esto de acá huele muy rico huele como si fuese como una tienda así como cuando uno entra a una tienda de ropa que huele bien la tienda es como ese olor que huele bien la tienda chau 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 ¡Suscríbete! ¿Dónde te gusta más el tapping en esta parte? ¡Suscríbete! 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 ¡Amamos! ¡Miren esto acá! ¡Picnic! 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 pongo esto ok, tenemos este Yellow, 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 yellow Yellow, 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 yellow Amarillo, 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 yellow Amarillo, yellow Este que es como un orange Es como un orange rojo Como un naranjo rojo Naranjo, orange, rojo, red Después está este celestito, azul, blue Celeste, azul, blue Y tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco y seis Esto va aquí Aquí tengo Unos dulces Espérate, está relajando mucho, mucho, mucho Relájate, relájate, relájate Duérmete, duérmete Buenas noches, buenas noches Voy a hacer el thumbnail ¿Verdad? 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 ¿Verdad?